Me he de comer a esa puta tuna aunque me pinche espine la pinche mano Esta madre ya no puedo pasar a esa parte voy a creer Hijo de su pinche madre se pasa de lanza a ver Voy a hierme con el Con el pinche con la pinche barra de De la pinche del Camtasia a ver si A ver tengo que estar en la pinche E Dios que pendejo No es seguro ya vi que Que es seguro este Caer en los picos por decirlo de una forma porque Como sube No hay riesgo de que Menzarte Espero Ah que la verga O creo que sea el riesgo de que Menzarte por lo que Por lo que me estoy dando cuenta apenas Ay dios Se está haciendo ridículo ya esto otra vez Hay un punto en el que un juego Deja de ser entretenido y se vuelve ridículo Esta pendejada era entretenida las primeras veces Por ejemplo las primeras 50 muertes Uy si que es chistoso pero no mames Y ahorita que van como ciento y tantos Ya pueden irse con muchos Pueden irse muchas chingaras sumadas O sea de su puta Alegría de No se que puta estoy diciendo Pinche juego Culero A ver Hijo de puta Lo habían logrado Ay dios Bueno ya No no voy a cortar la puta transmisión ¿Cuál transmisión? Pendejo La grabación Che madre Ni modo Ni modo Ni modo pinche Axel ¿Querías crear una puta sección en tu canal Que se llamara la mala vida? Donde Te estuvieras cagando del puto curaje Ok cabrón Lo tienes Ahora aguanta Ibarra cabrón ¡Otra vez! Ya casi paso Puta madre Se me olvidó Se me olvidó por completo No puede ser posible Y si muevo ese pic Nah Ya Debo dejar de Pensar en pendejadas Debo de concentrarme No voy a empezar a morir ahí otra vez Cabrón Son mamadas ya esas Otra vez Otra vez se me olvidó En qué puto Se estaba ahí pensando ¿Dónde tengo la puta cabeza? Me acuerdo de un chiste A ver Ajá Ya la chingada Pinche nube de mierda A ver ¿Por dónde estaría brincando? Más o menos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! No me importa ¿Qué hace Kirby ahí? ¿Qué putas? ¿Qué verga se tiene que hacer aquí? Muere pinche huevo depilado Ajá ¡No! Ok El punto es evitar a Kirby A cualquier pinche costo Ok Bueno ya Ya me puedo rir Porque ya al fin pasé De aquella pinche sección fea Fuck Oh que la madre Ajá Ajá A ver Ok Eso es como Mario Si te tiene que dejar presionar el botón de brincar Por lo que me doy cuenta Así que no hay pedo Ya no hay pedo Ya 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 sé cómo Pinche juego te odio Es que de repente sí me dan risa De repente Pero es que sí hay Es el de en medio ¿Verdad? El hijo de puta De en medio Ok Lo cagué Ok Entonces ¿Cómo? Ah mira Que chingona A ver Que hay en el cofrecito No, 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 no No, no, no Turururu Rupees acquired Y otro trophy Ah Que conveniente Creo que ya sé cómo Verga Tiro un vaso Aquí en las primeras Las dos nubes Cuando empieza a rebotar Lo que se me ocurre Es Bueno Rebotar aquí en medio Pero al momento de que Llega ahí en medio Obviamente Al primer rebote Voy a dejar de presionar Este No Voy a rebotar muy a la orilla Y voy a rebotar aquí A la rube de la derecha Y No sé qué putas madres voy a hacer Porque no sé dónde Siguiera ir Creo que Porque a la derecha En la esquina superior derecha Hay una nube Y en la esquina superior Y en la izquierda también Total Vamos a ver qué sale Pinche Kirby Pinche Kirby Ojalá Ojalá Y se te acercara Un pinche burro A ver si sigues Con el pinche Cico abierto Wey ¿Por qué hay un doble salto? ¿Por qué hay un doble salto? No salió ¿Para qué putas siquiera lo vuelvo a intentar? ¿Qué? No se ni cómo No se ni cómo Ah, ya qué madres Ah, voy a saltar Con la segunda voy a saltar hasta arriba Cabrón, la del medio nomás está ahí para Para cagar el palo ¿Por qué putas hago un doble salto? Está pelada Está pelada Ya, a huevo Lo tengo, no tengo que quedarme ahí Como me quedé ahí Hace unos momentos Ahí no me tengo que quedar ¿What the fuck? Que la chingamos Lo de la verga Pinche Kirby, hijo de tu puta madre Tengo que ver qué putas hay del otro lado Para poder continuar Ah, qué bien La madre No mames Ajá Ok, ya vi un save point Pero las putas nubes esas no me gustan Ya, 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 ya Otra vez No sé por qué me puse nervioso Yo creo que por pendejo A ver Pinche madre No hagas doble salto Cabrón Que la verga Ya la chingado pues No mames Pinche madre Que la verga Tu cola Tu cola cabrón Que la chingamos Que la verga A ver A ver Chingado No mames Es que no No hay razón Para que le dé las dos Tiene que Tengo que darle Tengo que darle a una Nada más De las pinches dos Que están ahí arriba Juntas Arriba de la primera Tengo que ¿A qué la verga Pinche bola de mierda? Tengo que darle Nomás a una A la de hasta Dos Ajá Che madre Tengo Tengo que darle Tengo que jalar Hacia la izquierda Aunque Aunque sienta Que no llego La madre Voy a subirle Porque no Ocupo el audio Hijo de puta Hijo de la chingada Tengo que darle Hacia la izquierda Hijo de la chingada 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 ¡Suscríbete!